Y empiezas así a ponerte morado, morado, morado. Y la vieja también, porque la estás forcando así de la mierda de desesperación. Y hablas con tu estómago, no mames, no mames, no mames, no mames. Y tú, hijo, ya no quieres intermediarios y hablas con el mero jefe. Ahorita no, ahorita no, no mames. Y por más que aprietes, vuela. Y la verdad es que de novios y de casados la vida es muy diferente. Compas más de novios, te peleas más de casado. Ya no te contentas en 40, 50 años. Pero de novio, la primera vez que yo fui con una novia al cine, que andaba mal de la panza, no sabes qué pena, güey. O sea, yo estaba con mi novia así. Imagínate la escena, güey, tú en el cine y tú mal de la panza. Y sí, con la novia abrazada aquí, viendo la película, toda madre. En ese tiempo, pues no sé cuál era, güey. O sea, no sé, Forrest Gump, alguna película vieja, güey. Y empezó a sentir la panza. No se oye, porque es de esos, como que subió. A todo mundo le, ahora nomás a mí me suben pedos. A todo mundo le suben, tú subes y tú dices, no mames, no mames, no mames. Y piensas, pendejo, ahorita se pasa. No, no se va a pasar, porque va a buscar una salida, huevo. O sea, él ya decidió que no quiere estar ahí. Y tú dices, yo no sé a quién le dijo a alguien que si mueves la pierna, se calma. Peor, porque alborotas todo el pedo, o sea, mueves todos los intestinos. Y empiezas así a ponerte morado, morado, morado. Y la vieja también, porque la estás ahorcando así en la mierda de desesperación. Y hablas con tu estómago, no mames, no mames, no mames, no mames. Y tú, hijo, ya no quieres intermediarios. Y hablas con el mero jefe, ahorita no, ahorita no, no mames. Y por más que aprietes, vuela. En el cine, güey, con tu novia. Y la muchacha dice, una cara de sorpresa. Pero, y voltea y te dice así. Y tú, güey, todo avergonzado. Perdón. Y te empiezas a castigar así, pero a la vez estás haciendo un movimiento para que no se lo fume, que es lo que más pena te da, cabrón. De novio sí, güey. Ya casados, a ver, ¿qué es en él? No, pero de novio. Avientas el piñe pedo para acá. Y la muchacha te dice, ¡Ay, mi amor, qué bonito pedo, mi amor! Me sorprendiste. Yo pensé que tú no te echabas pedos, papi. Te veo así tan bonito. Ay, mi amor, yo qué, qué no. Échate otro para hablarle a mi mamá por el celular, porque no me va a creer, mi amor. Qué bonito es de ti. Y luego, ¿cómo le haces? No huelen. Pues no huele ella porque es su novia, cabrón. Porque todo el cine está prendiendo y se dice, ¡Hijo de tu chingada mamá! Casado. Casado, mi querido amigo. Te va a cambiar la vida. Una noche de invierno, acostado con tu novia, con tu esposa ya, o sea, acostaditos los dos, ella dormida, tú viendo televisión, tapadito hasta acá, con un cobertor San Marcos que te sacaste de la rifa de la empresa. O sea, ese cobertor chingada que va un venado corriendo y un tigre hacia atrás. Que es calientito ese. Y empiezas a sentir en tu estómago. Y tú dices, ¡Ah, chica, chica! ¿Dónde me comí en helicóptero yo? Y entonces, tú mismo, tú te conoces y dices, ¡Oh, está haciendo un chico de frío! ¿A qué me levanto, güey? Pues si no tengo ganas, nomás es puro pedo. O sea, literal, es puro pedo, güey. Y uno toma la decisión arriesgando vida, matrimonio y todo. Mejor aquí mero. Pero siempre eres considerado y dices, ¡Amor! ¡Gordita! ¡Mami! ¡Chiquita! ¡Hey! Entonces, dices, aquí mero. Pero siempre, pues para evitar la penosa fuga, sacas este brazo y te metes el cobertor por aquí abajo de él. Y sigues, como un burrito de esos de harina. Cuando ya tienes mucha práctica, ni siquiera te tienes que agachar con la pierna, enredas así y quedas, literal, como un burrito de harina. Y empiezas, antes de soltar, vuelves a preguntar, mi amor, ¿estás sigues dormida, mami? ¡Mmm! Y empieza la cuenta regresiva, cinco, cuatro, tres, escuchando la voz, duérmase, dos, cierre los ojitos para que no le lloren, uno. Haz de cuenta esos pines cuetes de las peregrinaciones que se ceban. Pero esos son peores, porque esos tienen vida propia, cabrón. Esos, si traes unas tijeras, lo partes así en el ambiente, güey. Las mujeres, aún dormidas, tienen un sexto sentido que a algunas les sirvió para cuidar el quinto. Y empiezan así. ¡Ay, mi amor! ¡Huele a perro muerto, gordo, güey! ¡Ay, mi amor! ¡Ya están! Regaron el jardín con aguas negras, mi amor. Se me hace que el relleno sanitario está cerca del gordo. ¿A qué huele, mi amor? Tú no contestas nada. Tú estás como lo que eres, un caballero. Pedorro, pero caballero al fin. Sin contestar, empiezas a ver ratones, cucarachas que están huyendo de tu cuarto, güey. Un camaleón que perdiste cuando eras niño. Ahí va al caballero. ¡Ah, mi camaleón! Y la señora se va a despertar. ¡Ay! ¡Ay, qué bruto! ¡Cómo eres cochino! ¡Eres un cerdo! ¡Qué bárbaro! Mira nomás hasta el tigre del cobertor está arriba del ventilador así. Sí. Porque ya está casada contigo. Cambia todo. Ahora tú dijeras, ¿nada más los hombres? No. También eso puede ser de una mujer. Porque el frijol no respeta edad, sexo ni posición social. Usted como frijol es mujer, es hombre, es rico, es jodido. Se va a pedorear. Es la chamba del frijol y es de los únicos en este país que cumple con su obligación al 100%. ¡Qué bárbaro! ¡Sí! ¡Qué bárbaro! ¡Sí!